Oh la guapa que he vestido, ese aroma no lo olvido, cuéntame como te ha ido. La ciudad ya se ha dormido, y el silencio compartido, me despiertan los sentidos. Y en mi corazón, todo sigue vivo, y en tus ojos puedo ver lo mismo, sin explicación. No lo digo yo, lo dice el destino, que me puso un día en tu camino, que nos desnuda. Baila, la noche pide, estamos solos y somos libres. Baila, la noche triste, y si te marchas, jamás olvidé. Y los años han podido, descifrar lo que sentimos, el amor es como un hino. Y en mi corazón, todo sigue vivo, y en tus ojos puedo ver lo mismo, sin explicación. No lo digo yo, lo dice el destino, que me puso un día en tu camino, que nos desnudó. Baila, la noche pide, estamos solos y somos libres. Baila, la noche pide, baila, 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 la noche pide, y si te marchas, jamás olvidé. Baila, 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 bail jamás olvidé jamás olvidé jamás olvidé jamás olvidé